Hola, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les tengo preparado un video que en realidad no preparé. Se me ocurrió ahorita en la mañana, ya tenía como mis tres videos preparados para el día de hoy. Ya ven que yo grabo tres videos el sábado y edito en transcurso de la semana y así es como me organizo para poderles traer la mayoría de las semanas tres videos en martes, jueves y sábados en punto de las seis. Para las que son nuevas por acá o llegaron a este video, ¿quién sabe cómo? Bueno, martes, jueves y sábados las veo por acá a las seis. Yo soy Andrea Flores, nunca me presento porque se me ve el avión. Pero bueno, el punto es que estaba pensando en que generalmente tienen como dudas muy similares. Una de las preguntas que me hacen con mayor frecuencia es el orden en el que se ponen los productos de cuidado facial, que ya les he hecho un video específicamente hablándoles de todos los pasos y el orden y así, pero como que sigue habiendo dudas particularmente con el bloqueador. Y a raíz de que muchas me hicieron esa pregunta, yo les pregunté a ustedes en el Instagram como qué dudas tenían de aplicación de productos para hacerles un video especial, hablándoles de las aplicaciones correctas. Así es que con esa pregunta del Instagram me di cuenta que había más dudas que solamente el bloqueador, así es que el día de hoy les voy a hablar de cinco productos que generalmente tenemos la duda de cómo se aplican o en qué orden. Así es que vamos a comenzar. El primer producto del cual vamos a hablar es el tónico facial. Y no les miento que antes de aplicarlo correctamente, yo creo que lo estuve aplicando incorrectamente como unos 15 años mínimo. La forma en la que yo aplicaba el tónico, que yo creo que la mayoría de ustedes también lo aplican igual, es como mojando un algodón y luego como arrastrándolo por la piel. Bueno, a veces con toquecitos, pero sobre todo como que yo sentía o pensaba que el tónico facial como que te ayudaba a retirar lo último del maquillaje que no se fue con el desmaquillante. Oh, sorpresa, nada que ver el tónico facial con eso. Se supone que tú ya te desmaquillaste súper, pero súper bien, y entonces el tónico facial se supone que te debe ayudar a que la piel vuelva como que al balance correcto. Por eso dicen que usar tónicos con tanto ingrediente astringente o para combatir acné o así, puede no ser la mejor opción, porque lejos de ayudarte a mantener el equilibrio, como que te lo puede alterar. De hecho, yo me di cuenta que cuando dejé de usar tónicos astringentes, mi piel se empezó a limpiar. Ahora, la forma correcta de aplicarlo es directamente en tus manos y como con toquecitos. Así como con toquecitos, es la forma correcta de aplicar el tónico para que realmente lo absorba la piel. La neta es que se vuelve complicado cuando el tónico viene en un envase normal, lo tienes como que vacía de la palma de la mano, se te cae mucho. Pero yo así le hice con mi último bote de mi tónico favorito, que es el de Number 7. Actualmente estoy terminándome uno que también me gusta, pero debo de confesar que mi favorito, favorito es el de Number 7. Este es de Kiehl's y es como de cactus y tiene ondas para hidratar. Pero lo padre de este es que ya viene en spray. Ahora, tú le puedes poner un atomizador a cualquier tónico que tú tengas, o puedes vaciarlo en un atomizador, en un botecito especial. O sea, hay formas de hacerlo más sencillo. Pero aquí lo importante es que no se arrastra por la piel, ni es como el último paso de limpieza, sino digamos que es el primer paso de cuidado, de hidratación y de balance. Ah, ¿verdad? El producto que ganó el top, ya les había dicho yo, es el bloqueador facial. Yo creo que muchas tienen dudas de en qué orden, no tanto de cómo se aplica, sino en qué orden de la rutina de cuidado facial. En la cajita de descripción les voy a dejar un link que les voy a llevar directito a mi página, pero digo, si la quieren viborear, pásenle, es suya la página, pero las voy a llevar directamente a una lista del orden en el que se aplican los productos de cuidado facial, tanto en la mañana como en la noche. Pero bueno, aquí el punto es que el bloqueador es tu mayor aliado ante arrugas. La verdad es que de nada nos va a servir ser súper constantes con cremas antiarrugas o antiflacidez, incluso invertirle a las mejores cremas, no quiero decir nada más a las caras, sino a las mejores, porque hay muy buenas que no son tan caras, pero no deja de ser una inversión. Ahora, la mejor inversión que puedes hacer es ser constante, pero con el filtro de protección solar. A mí también se me olvida, no crean que yo soy la perfecta, que nunca se me olvida el bloqueador. También se me olvida y a veces me da mucha flojera, honestamente. No tanto la flojera de la aplicación, sino de aquí a que se absorba, porque en Monterrey, o que se fije, porque en Monterrey es tanto calor y a veces te sales de bañar, la neta. Te sales de bañar y como que sientes que nunca te acabaste de secar. Y luego ponle crema, ponle filtro de protección, primer, base. No, sientes que nunca acaba de fijarse las cosas, pero la verdad es que es el paso más importante. Entonces, el bloqueador es el último paso del cuidado facial, o también lo podemos llamar el primero del maquillaje, ¿sale? Es decir que justo donde terminas con tu crema, se da cuenta que te pusiste tónico, crema, si usaste suero antes de la crema, bueno, suero, luego crema. Y luego el bloqueador como para cerrar con broche de oro, o para iniciar con el pie derecho una buena rutina de maquillaje. Yo sé que hay bases de maquillaje y primers que traen filtro de protección solar, pero nada va a suplir a un producto especializado, sobre todo si estamos hablando de algo tan delicado como el sol. Otro que también me preguntaban muchísimo en Instagram es el corrector, y me puse realmente a analizar como cuál es el lío o lo súper complicado de aplicar el corrector. Y caí en la cuenta que muy probablemente la duda o lo que no hacemos tan bien, y no permite que se vea súper bien el corrector, es la forma de sellarlo. Ok, la aplicación que más nos favorece, la verdad, sobre todo con el paso de los años, es la que es tipo en triángulo, porque aparte de iluminar y corregir y demás, te va a hacer que se vea como que más levantadita la cara, como un tipo un lift, pero sencillo. Yo creo que uno de los correctores más nobles que hay en el mercado definitivamente es el H-Rewind, porque corrige bien, cubre bien, se difumina fácil, porque luego hay correctores que cubren bruto, pero que están ahí duro y dale y no se acaba de difuminar. Y aparte, es económico y muy fácil de conseguir. Bueno, ahora que ya nuevamente se vende en México, es muy, muy buen producto y como les digo, es muy noble. Ahora, aquí la clave es difuminar despacito. Si tú haces esto, estarlo corriendo, lo único que vas a hacer es retirarlo y de paso lastimar la piel de los ojos, que ya sé que suena bien paranoico, yo también siento que suena muy exagerado eso de no detalles los ojos, pero yo creo que al final del día debe tener su razón de hacer ese consejo. Entonces, la clave es difuminarlo con toquecito, lo puedes hacer perfectamente con los dedos. A mí, por ejemplo, me desespera andar manchada, entonces yo siempre prefiero una esponjita o una brocha, pero entre esponjita y brocha, yo les diría que es más fácil la esponjita. Puedes usar tu Beauty Blender normal, del tamaño tradicional, o puedes usar como yo, una más chiquita, que te facilita bastante el difuminado. Ahora, el momento de sellar el corrector, creo que ahí es, como les decía ahorita, el punto clave donde nos podemos equivocar más. Yo no soy tan fan del baking, yo sé que fue un boom en YouTube, pero yo soy como más conservadora con el polvo, no sé si se han fijado en mis videos, como que al polvo siempre le saco la vuelta. Tengo muy pocos polvos porque no me encariño fácilmente. Soy conservadora con el polvo, porque yo siento que lo que hace es acentuar líneas, acentuar poros, acentuar el aspecto maquilloso del maquillaje. Hace tiempo que yo aplico el polvo para sellar el corrector con una brocha, pero bueno, primero vamos a hablar del polvito. Es muy importante el tipo de polvo que usas. Sí, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar polvo, cuando llego a usar el polvo, uso generalmente uno de Bisú, que es como cubriente, como que sella con todo, hace cuenta que le puse cemento a la base. Es como mi polvo de eventos, pero en realidad es una base de maquillaje en formato de polvo, entonces tiene como un punch extra de cobertura, un punch extra de matificante, y no se mueve con nada. Si yo con eso me quiero sellar la parte del corrector, lo único que voy a hacer es que se va a ver pasteloso, se va a ver exageradamente maquillado, y va a llamar la atención de una manera súper negativa. Les tengo un video donde les hablo de mis polvos favoritos para sellar el corrector. Pero bueno, hoy me fui con este porque digamos que fue el pionero, de hecho es una muestrita, es una muestrita que me dieron del polvito HD de Make Up For Ever, y hay muchas marcas que lo manejan, pero dije, bueno, honor a quien honor merece, fue como que el pionero en esta onda de los polvos de alta definición. Y más allá del polvo, la clave es la aplicación del polvo en sí, por eso les digo que en aquel video pueden encontrar opciones más económicas que esta, y como más variado. Pero bueno, aquí la forma es con un pincel que sea súper, súper, súper suave. Este pincel parece un pincel para difuminar, pero es más largo el pelo que un pincel tradicional para difuminar. Entonces lo que va a hacer es que la aplicación sea como un velo. Eso del baking de demasiado polvo, sí te dura a lo mejor tres días el corrector puesto, pero no necesariamente con un buen aspecto. Yo no soy tan fan, en algún momento lo intenté, como que medio me gustó, pero la verdad es que si pongo una balanza, si quiero que sea súper duradero el corrector, o quiero que sea súper favorecedor, pues en mi perspectiva siempre gana el muy favorecedor. Ahora, si no tienes una brocha como estas, ni entres en pánico, o sea, cualquier pincel para difuminar que sea súper sueltito, te va a ayudar. Incluso lo puedes hacer con la misma esponjita, pero ten presente que va a depositar más producto, y lo que estamos haciendo es sacarle la vuelta al exceso de producto. Otro del cual me hacen mucha pregunta, pero más bien como que me preguntan qué le hago a mis pestañas para que se vean así súper, casi como postizas. Sí, la verdad sí tengo las pestañas largas, no me voy a tirar al piso diciéndoles, tengo las pestañas de medio milímetro, porque no es cierto, las tengo largas, pero las tengo de aguacero, así literal de aguacero. Entonces, bueno, para mí una de las claves es que la máscara de pestañas sea contra agua. Esta que voy a usar el día de hoy, creo que también es una de las más nobles que hay, y ha sido una de mis top tres fácil durante todo el tiempo que llevo haciendo videos en YouTube. O sea, les estoy hablando de fácil siete años. Pruebo otras que me gustan y todo, pero siempre regreso a la Voluminous, la original, la que es contra agua, que es súper negra, que es además, como les digo, un cepillo muy tradicional, entonces no vas a batallar. ¿Cuál es la clave para que se vean súper tupidas desde la raíz? Porque eso es lo que contribuye bastante a que se vean bien largas las pestañas, es la aplicación. Yo lo que hago siempre, pero esta aplicación, ten en cuenta que no es una aplicación rápida de ya me voy corriendo a trabajar, o sea, es como cuando tienes de perdido unos dos minutos para invertir en las pestañas, lo que vas a hacer es primero zigzaguearlas, zigzaguear muy, muy bien la base de las pestañas, la raíz, y poco a poco, con el mismo movimiento de zigzag, lo vas subiendo, 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 hasta que estiras completamente a llegar a la punta. Lo haces de la otra mitad, porque bueno, a mí por lo general mi ojo no es tan largo, pero como que el cepillo me abarca medio ojo. Hago lo mismo con la otra mitad y lo mismo con el otro ojo. Cuando quiero que se vean los ojos alargados, ahí lo que hago es con las de abajo tratar de llevarlas hacia afuera, porque a mí me gusta más que el ojo se vea levantado, porque los tengo como tristes. Así es que sí, tengo las pestañas largas, pero creo que también les sé sacar partido a mis pestañas. Intenta esta forma de maquillar tus pestañas, aunque las tengas súper cortitas, y estoy súper segura, que vas a ver una diferencia muy digna de resaltar. Finalmente yo les quiero hablar de iluminador, porque creo que conforme van pasando los años, el iluminador puede llegar a ser tu peor enemigo, si no lo sabes aplicar correctamente. A mí me encanta mi edad, porque estoy justo en el punto en el que les puedo hablar muy bien de pieles jóvenes, porque no hace mucho lo fui, y también les puedo hablar muy bien de pieles, ya entrando como que un poco a la madurez. Entonces, bueno, yo ya tengo patas de gallo, ustedes lo saben que me gusta ponerme botox aquí, ahorita no traigo, entonces es el momento perfecto de enseñarles esto. Ok, ahí está, marcada la pata de gallo, bueno, todavía me queda poquito botox. Pero para esta explicación, quise irme, este no es un rubor, de hecho es una sombra súper dorada, pero, o sea, dorada, ¿de qué? Dorada. Pero, la verdad es que cuando yo vi este, me recordó tanto a ese iluminador, que todo el mundo quería probar de Rihanna. Yo no me atrevía a comprar ese de Rihanna, porque la verdad yo sabía que lo iba a usar una vez cada mil, y dije, no, pues mejor compro los sticks, bueno, compré otras cosas de Fenty Beauty, pero hoy no vamos a hablar de Fenty Beauty, pero cuando vi este de la marca Vogue, que yo le decía Vogue, y es Vogue, por favor, los que sean de Colombia, díganme cómo se pronuncia bien esta marca, porque yo sé que es una marca colombiana, pero así como para ustedes en Colombia es una marca súper económica y de fácil acceso, aquí en México tenemos la fortuna de que también. Entonces, cuando lo vi dije, está cañón, se parece un chorro a ese iluminador de Rihanna, pero cómo podemos ponerlo sin parecer piñata, porque claro que a los 20 te ves hermoso cuando te maquillas tipo unicornio, pero a los 35, no, no sé, como que yo no quiero parecer unicornio viejo. Entonces, bueno, dije, me lo voy a poner, les voy a enseñar cómo lo hago yo cuando les llego a usar como iluminador, que les digo, lo hago muy pocas veces, por eso no me atreví a invertirle al de Rihanna, ¿ok? El chiste aquí es sacarle la vuelta a la pata de gallo, sí señoras, o sea, marca tu pata de gallo, digo, no, no lo hagas como deporte, porque te van a marcar más, pero cuando vayas a poner un iluminador, del tono que sea, pero particularmente hablando de estos dorados, que son así como súper llamativos, ahí, marca la pata de gallo y saca de la vuelta, lleva el pincel un poquito más abajo, porque la pata de gallo, aunque no hagas el gesto, la verdad es que la mayor parte de las veces se nos nota un poquito, entonces, lo que hace el brillo es acentuar todas las líneas, todos los poros, por eso también es bien importante que no lo lleves de la mitad del ojo hacia adentro, concéntrate en que el iluminador vaya en el pómulo, pero que no pase de la mitad de los ojos, porque justo aquí es donde se concentran los poros a los que tenemos ese problema, y lo que vamos a hacer es como que ponerles un foco de atención, casi como que quisiéramos que el centro del maquillaje fueran los poros, así, entonces hay que sacar de la vuelta los poros, y sacarle la vuelta a las patas de gallo, irnos con una mano pues suavesona, porque tú puedes ver de lejos que es dorado, y digo, hay que ser realistas, se ve súper bonito, pero yo lo dejaría como para salir de noche, digo, hay que ser realistas también, se ve súper lindo, a mí me encanta cómo se ve, pero no es el iluminador que se va a ver súper natural, se va a ver súper padre, ok, pero no súper natural, hay diferencia, pero no quiere decir que porque ya pasemos de cierta edad, no los podemos usar, si los podemos usar, pero hay que encontrar en la forma de que sea favorecedor, de verdad es que espero que este video sea súper, pero súper productivo para ustedes, que hayan encontrado información verdaderamente valiosa, porque a mí me encanta hacer videos, y me encanta entretenerlas, porque yo misma me entretengo entreteniéndolas, pero lo que más me gusta es inspirarlas y darles información que verdaderamente les vaya a servir en su día a día, así que si quieren ver más videos de estos, o si tienen alguna duda de aplicación de algún producto que a mí se me escapó, déjamelo en los comentarios, porque yo así voy planeando los videos a futuro, porque yo siempre los planeo como unas tres semanas con anticipación, para que no llegue el sábado y esté yo aquí que voy a grabar, entonces pues tú ayúdame con el contenido de mi canal, miren qué bonito se ve, y ahora se me antojó recogerme el cabello, porque con el pelo recogido como que se ve más lindo ver el iluminador, se ve bien padre, pero si se fijan, bueno así como que un tip extra de iluminador, el resto de mi maquillaje fue sencillón, aunque si traigo los ojos delineados, fue sencillón, porque ya para mí se me hacía como que, pero con un lipstick rojo yo siento que, sobre todo en el verano, me gustó mucho, se nota, martes, jueves y semanas a las seis, bye, bye.